Extranjero No me digas que yo pienso como si fuera extranjero por el hecho de que un día me tocó salir de aquí ahora vengo desde lejos reclamando de un abrazo hace casi 20 años que he tardado en venir por mi acento no me digas que soy como un extranjero porque si hablo de esta forma es como yo lo aprendí de las primeras lecciones de la escuela de la vida donde conjugaba el verbo del amor a mi país en ningún rincón del mundo me he sentido un extranjero y donde quiera que vaya he cantado sin temor en el nombre de mi patria de la gente que ha sufrido por ideas libertarias que no se podían decir voy aquí con mis raíces y mirando a lo presente a quien yo siento extranjero es aquel de mi país que por su poca conciencia del amor a nuestra gente va robando oficialmente empobreciendo al que es de aquí en ningún rincón del mundo me he sentido un extranjero y donde quiera que vaya he cantado sin temor en el nombre de mi patria de la gente que ha sufrido por ideas libertarias que no se podían decir voy aquí con mis raíces y mirando a lo presente a quien yo siento extranjero es aquel de mi país que por su poca conciencia del amor a nuestra gente va robando oficialmente empobreciendo al que es de aquí y en el colmo del cinismo dice que ama su país y 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